Como actores del sector salud estamos negociando todo el tiempo bien sea como prestadores como aseguradores como proveedores de insumo o como talento humano negociamos permanentemente sin embargo es muy común que dejemos valor en la mesa en nuestras negociaciones esto se debe a que no nos preparamos adecuadamente para la negociación por esto hemos creado un taller en el que aprenderemos a utilizar las herramientas más poderosas para crear y reclamar valor entre todos los actores involucrados en una negociación este taller de negociación este programa de negociación está específicamente concebido para el sector salud queremos que los participantes después de haber hecho el taller salgan realmente empoderados de forma práctica para negociar de forma más efectiva cualquier tipo de situación algo que nos hace distintos y que creo que amplía la capacidad de negociación de una persona es que vemos la negociación no sólo es de una dimensión táctica de cómo manejar la mesa de negociación que es muy importante sin duda y en la cual trabajamos también que tiene que ver con nuestra capacidad de construir confianza de comunicarnos efectivamente de persuadir a la contraparte sino que entendemos que la negociación va más allá que requiere una dimensión creativa que tiene que ver con ser capaces de innovar ser capaces de inventarnos ofertas de valor novedosas y potentes y con la dimensión táctica que busca entender cómo evaluar el balance de poder en una negociación y cómo cambiar el balance poder a nuestro favor esto lo hacemos a través de dos herramientas básicas son muy prácticas son intuitivas y son herramientas que ustedes pueden aplicar a cualquier negociación el canvas de negociación detrás del canvas está el concepto de que 70 por ciento del éxito de una negociación está en la preparación el canvas una herramienta que venimos desarrollando hace 10 años muy intuitiva muy visual para ayudarles a preparar cualquier negociación con la premisa de que para que sean mejores negociadores si el 70 por ciento del éxito de una negociación está en la preparación al prepararse mejor para negociar mejor y la otra herramienta es el proceso de negociación es también un resultado de nuestra experiencia práctica negociando en diferentes contextos en negociaciones muy complejas y entendemos que toda negociación sigue unas fases que los buenos negociadores se enfocan en el proceso y en el resultado que lo que queremos a través del taller es explicarles cómo se aborda cada fase y cuáles son las mejores prácticas que deben utilizar en cada fase una vez más el objetivo de este taller es que ustedes salgan empoderados para negociar de forma más efectiva cualquier tipo de negociación tanto en lo profesional como en lo personal los esperamos hasta entonces felices negociaciones